Manada de Nahuales El jefe nos despertó de un jalón, sin explicación ni nada. Nomás nos dijo que empacáramos rápido. No hubo tiempo de preguntar ni de qué se trataba. En cuestión de minutos ya todos estábamos listos, mochila al hombro y lo básico encima. Desde el modo en que lo dijo, con esa prisa rara, sabíamos que no era cualquier trabajo. Algo pesado estaba en puerta y no podíamos darnos el lujo de regarla ni de perder el tiempo. Nos llevaron directo al helipuerto. Ahí estaba el helicóptero de siempre. Ese que no más usábamos cuando la cosa estaba seria. Subimos todos en silencio. Éramos como veinte, cada quien bien metido en sus pensamientos, sin decir ni pío. El vuelo fue largo, o al menos así se sintió. El tiempo dejó de tener sentido. Todo estaba oscuro. El único sonido que nos acompañaba era el de las hélices girando. Cuando por fin llegamos, el helicóptero aterrizó en el lugar que ya teníamos planeado. No podíamos seguir volando más porque el monte estaba demasiado cerrado. De ahí en adelante, todo era a pie. La instrucción era clara. Llegar a los sembradíos, echarlos abajo y detener a cualquier persona que encontráramos. No había margen de error, ni lugar para dudar o andarse con rodeos. Mientras avanzábamos por el monte, uno de mis compañeros me dijo que tuviera cuidado, que el terreno se veía engañoso. Solo le asentí con la cabeza. Sabíamos que teníamos que hacer, pero eso no hacía el asunto más fácil. La caminata fue lenta. Íbamos paso a paso, con los oídos bien atentos, como si esperáramos que algo saltara de la nada. La vegetación era densa, nos tapaba por completo, y aunque no veíamos nada fuera de lo normal, se sentía raro, como que algo estaba fuera del lugar. Nadie decía nada, pero todos lo sabíamos. Caminamos por horas y poco a poco, la sensación de que algo o alguien nos seguía empezó a crecer. No hablábamos de eso, pero estaba ahí. Cada tanto se escuchaba un ruido, un crujido entre las ramas, pero nunca alcanzábamos a ver nada. El jefe dijo que era momento de separarnos. Hicimos grupos para cubrir más terreno. A mí me tocó con uno de mis compañeros de siempre. Seguíamos caminando, despacio, pero con cuidado, escuchando cualquier cosa. La sensación de que algo nos estaba rondando no se iba, pero no teníamos manera de comprobarlo. Se escucharon unos disparos en la distancia. Sin pensarlo, nos movimos rápido hacia donde venían. Cuando llegamos, el panorama estaba raro. No había nadie ahí, solo un reguero de sangre en el suelo y unas huellas que parecían de algún animal, pero del tamaño de algo que no habíamos visto antes. El cabo, que estaba nervioso, nos dijo que le disparó a una bestia que vio entre los árboles. Todos lo escuchamos, pero nadie dijo nada. Nadie sabía qué pensar. Podía ser cualquier cosa, o tal vez el cansancio le estaba jugando una mala pasada. No era el momento de hacer preguntas. Seguimos adelante. Pasaron las horas y no dábamos con nada. De vez en cuando, nos deteníamos solo para tomar un trago de agua o para descansar unos minutos. La noche seguía cayendo, cada vez más oscura. Después de mucho rato, llegamos a un claro en medio de toda esa maleza. El campo parecía el lugar que andábamos buscando. Habíamos caminado tanto que estábamos casi seguros de que era ahí donde teníamos que llegar. El lugar se veía grande, pero no había señal de que alguien hubiera estado ahí recientemente. Solo éramos nosotros. Avanzamos con precaución, tratando de no hacer mucho ruido, aunque en ese punto el cansancio ya se estaba dejando sentir en todos. Sentíamos que estábamos cerca, pero al mismo tiempo todo seguía raro. No había indicios claros de nada, solo la sensación de que algo no cuadraba. El jefe nos dio la orden clara de que nos pusiéramos las máscaras de visión nocturna, porque ya estaba todo oscuro y quién sabe qué cosas podían estar escondidas en esa maleza espesa. Nos movimos rápido, organizándonos en pequeños grupos para no hacer tanto ruido ni llamar la atención. Apenas nos acomodamos, se empezaron a escuchar los disparos. No fue de un solo lado, nos tiraban desde varios puntos, pero como nos habíamos separado bien, no fue tan fácil que nos dieran a todos. Nos tiramos al suelo y empezamos a responder con lo que teníamos. Calculamos que eran unos 12 tipos, tal vez más. No eran un montón, pero se notaba que tenían experiencia y sabían lo que hacían. Aún así, el jefe nos dijo que no gastáramos balas a lo tonto, que la clave era rodearlos y no malgastar la munición. Mi amigo y yo comenzamos a arrastrarnos por entre la maleza, con todo el cuidado del mundo. Apenas y podíamos ver a través de los visores, pero avanzamos unos 100 metros con mucha precaución, atentos a cualquier movimiento. Fue entonces cuando lo vimos. Había un tipo recargado en un tronco seco, disparando sin mucha puntería. Parecía que no nos había notado todavía, pero lo que pasó después fue otra cosa. Algo salió detrás de él, algo grande, mucho más grande de lo que cualquiera hubiera imaginado. Desde donde estábamos, a unos 30 metros, podíamos escuchar el ruido raro que hacía, como si estuviera respirando pesado o algo así. Nos quedamos paralizados, tratando de entender qué era, pero todo pasó tan rápido que no pudimos hacer nada. El pobre tipo no supo ni que lo golpeó. Ese animal, o lo que fuera, lo atacó de una forma brutal, y nosotros, desde nuestra posición, solo pudimos ver cómo se movía a una velocidad increíble, como si lo hubiera estado cazando todo el tiempo. Los gritos del hombre se mezclaron con los sonidos de esa cosa, una especie de gruñidos o algo así. No nos dio tiempo ni de pensar. En cuestión de segundos, el tipo estaba hecho pedazos. No fue una muerte normal, fue una carnicería. Empezamos a disparar todos. Sabíamos que si no hacíamos algo rápido, los siguientes seríamos nosotros. El ruido de los disparos llenó el aire, y el humo lo cubrió todo. Apenas podíamos ver, pero no nos importaba. Sabíamos que estábamos lo suficientemente cerca como para acertar. Y con las armas que llevábamos, teníamos la confianza de que, lo que fuera que estaba ahí, lo íbamos a tumbar. Pero, aun con esa pequeña sensación de seguridad, la situación estaba tan fuera de lo común que no podíamos relajarnos. Cuando el humo finalmente se empezó a disipar, avanzamos con cuidado, siempre con las armas listas. Algo dentro de mí esperaba ver restos de esa cosa. Algún indicio de que nuestros disparos habían servido para algo. Pero, no había ni rastro de ella. Lo único que encontramos fue el cuerpo destrozado del tipo que había sido atacado. No había palabras para describir lo que vimos. Su cuerpo estaba completamente desmembrado, como si lo hubieran arrancado a pedazos. Sus partes estaban regadas por todo el suelo. Una escena que parecía sacada de una pesadilla. Ver su cara, congelada en una expresión de terror y dolor. Era algo que no íbamos a poder borrar de nuestras cabezas fácilmente. Pero, lo que más nos dejó fríos fue lo que encontramos entre las plantas cercanas. Entre las hojas y la tierra había una mano. Pero, no era una mano normal. Esta era gigantesca, mucho más grande de lo que cualquier humano podría tener. Parecía una mezcla extraña entre una mano de persona y una garra de algún animal salvaje, con pelaje grisáceo en algunas partes. Nos quedamos todos mirando esa cosa, sin saber qué decir. Las balas habían hecho su trabajo, eso estaba claro. Pero, el hecho de que esa cosa estuviera ahí frente a nosotros, dejaba claro que, lo que habíamos visto, no era ninguna alucinación ni un error. Era real. Nadie habló por varios minutos. Aunque, estábamos acostumbrados a enfrentarnos a situaciones difíciles y a cosas que no siempre tenían sentido. Esto era distinto. Nos había dejado en shock. No sabíamos si seguir avanzando o regresar. Pero una cosa era segura. Lo que había allá afuera no era algo con lo que quisiéramos volver a cruzarnos. El cielo se iluminó con una bengala. Era la señal del jefe, llamándonos a reunirnos. Sin hacer mucho ruido, nos fuimos acercando con los demás. Nadie dijo una palabra. Solo intercambiamos miradas, como si todos supiéramos que algo andaba mal. Ya en el punto de reunión, cada grupo soltó su reporte. Cuando fue nuestro turno y le contamos lo que habíamos visto, notamos que el jefe no nos creía del todo. Pero, cuando le mostramos la mano, la cosa cambió. Su cara lo decía todo. Intentó mantener la compostura. Se notaba que algo dentro de él no estaba bien. No tenía idea de qué era lo que habíamos encontrado. Y eso lo incomodaba. Mientras discutíamos lo que habíamos visto, otros compañeros nos contaron que habían atrapado a un campesino. Por lo menos, la misión no había sido un fracaso total. Pero no podíamos pasar por alto que habíamos perdido a dos compañeros. Ese tipo de bajas nunca es fácil de digerir. Con el amanecer, el jefe comenzó a interrogar al campesino. Al principio, el hombre mantenía su historia básica. Que él no sabía mucho. Que los verdaderos responsables eran gente de fuera que llegaba a aprovecharse de la situación en esos terrenos. Pero poco a poco, su actitud cambió. Nos advirtió que mejor nos largáramos. Que en esas tierras había cosas que no se podían enfrentar tan fácil. Según él, solo con balas especiales o dándoles directo en la cabeza podías pararlas. Nos pidió que abandonáramos la misión antes de que todo se pusiera peor. Obviamente, nadie le hizo caso. Teníamos un trabajo que cumplir y retirarnos no era opción. Sabíamos que si dejábamos las cosas a remedias, el problema se haría más grande. Así que seguimos adelante. Ya todos habíamos sentido lo raro que estaba el ambiente. El aviso del campesino seguía rondando en nuestras cabezas. El día fue largo. No te voy a mentir. Nos la pasamos cortando la hierba y haciendo montones para quemarla. Era trabajo pesado. El sol nos pegaba duro. Y la verdad, todos estábamos agotados. Mientras tanto, el prisionero no paraba de repetir lo mismo. Que nos largáramos antes de que anocheciera. Nos contaba historias de criaturas que salían solo en la oscuridad. De seres que podían transformarse en lobos. Según él, si no le hacíamos caso, terminaríamos como nuestros compañeros caídos. Pero nadie le prestaba mucha atención. A esas alturas, ya habíamos escuchado mil historias de ese tipo. Sin darnos cuenta, la noche llegó más rápido de lo esperado. Lo más raro fue el silencio. A esa hora, siempre se escuchan bichos, animales, algo. Pero todo estaba en un silencio absoluto. No se oía nada. Eso nos puso a todos nerviosos, aunque nadie lo decía en voz alta. Decidimos meternos a una cabañita de madera que usaban como puesto de vigilancia en los sembradíos. No era gran cosa, pero al menos nos daba un poco de protección. Nos acomodamos como pudimos, revisando el equipo y esperando que no pasara nada raro. Fue en ese momento cuando de la nada se oyó un aullido. Pero no era un aullido normal. Este sonaba más fuerte, más profundo, como si viniera de algo grande. Mucho más grande que un lobo común. El campesino, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, comenzó a gritar. Señalaba hacia un rincón de la cabaña donde había un cajón viejo. Nos decía que ahí había balas especiales, que eran para lo que estaba a punto de venir. También señaló un recipiente que tenía un líquido raro. Ni supimos qué era exactamente, pero no había tiempo para ponernos a preguntar o a pensar en detalles. Sin perder más tiempo, cargamos las armas con esas balas. No teníamos otra opción y aunque no confiábamos del todo en lo que nos decía, la situación era lo suficientemente extraña como para hacerle caso. Afuera, el aullido se escuchó de nuevo, pero más cerca. No sabíamos lo que era, pero estaba claro que se acercaba rápido. Nos preparamos con la adrenalina a tope, listos para enfrentar lo que fuera que anduviera rondando allá afuera. Los gruñidos se empezaron a escuchar cada vez más fuerte, pero no era solo uno, eran varios. Y eso nos puso a todos en alerta. Sabíamos que nos tenían rodeados, nos pusimos las gafas de visión nocturna y lo que vimos nos dejó muy aterrados. Eran unas criaturas extrañas, mucho más grandes de lo normal, como una mezcla rara entre personas y lobos. Se movían rapidísimo de un lado a otro, y lo peor era que uno de ellos destacaba entre los demás. Se notaba que era el jefe. No había duda, él los lideraba y no estaba para jugar. No había salida. Empezamos a disparar desde dentro de la cabaña, tratando de mantenerlos lejos. Cada vez que le atinábamos a uno, los demás se ponían más violentos, como si el simple hecho de que uno de ellos cayera los volviera más agresivos. Los ojos de esas cosas brillaban en la oscuridad y se movían tan rápido que apenas podíamos seguirlos con la vista. El problema era que aunque les diéramos, parecía que no les hacía tanto daño como debería. Cuando vieron que no podían entrar fácil, cambiaron de estrategia. Empezaron a lanzar piedras y troncos contra la cabaña, intentando derribarla. Dos de mis compañeros, en un intento desesperado por reforzar las ventanas, se acercaron para taparlas mejor, pero fue inútil. Una mano enorme se metió por una de las aberturas y los jaló para afuera. No hubo tiempo de hacer nada, solo se escucharon sus gritos desgarradores. Y luego el silencio. No quedó ni rastro de ellos. Las balas comenzaban a acabarse, los disparos se iban haciendo cada vez más escasos, y los gruñidos de esas cosas eran cada vez más cercanos. La cabaña crujía con cada golpe que recibía, como si en cualquier momento fuera a venirse abajo. Pero nosotros seguíamos disparando. No teníamos otra opción, era seguir o acabar como los compañeros que ya habíamos perdido. La parte de enfrente de la cabaña se dio ante un golpe fuertísimo, y todo lo que estaba ahí quedó hecho pedazos. La estructura ya no aguantaba más, solo quedábamos tres, arrinconados en la parte trasera de lo que quedaba de la cabaña. Las criaturas nos rodeaban por completo. Estábamos atrapados y para colmo casi sin balas, y menos de las que el campesino había dicho que servían contra ellos. No nos quedaba mucho tiempo, y sabíamos que la situación estaba por empeorar. Con el paso de los minutos, el cielo comenzó a aclararse un poco. Sabíamos que el amanecer estaba cerca. Las criaturas parecían darse cuenta de esto también, y su comportamiento cambió. Ya no se movían tan rápido ni con tanta agresividad. Era como si se les estuviera acabando el tiempo para hacer lo que querían hacer. Empezaron a recoger los cuerpos de nuestros compañeros caídos, pero lo raro es que no lo hacían como si fueran a comérselos. Más bien, que los estaban recogiendo por alguna otra razón, algo que no alcanzábamos a comprender. A pesar de todo, sentimos un poco de alivio al ver que se alejaban, aunque sabíamos que esto aún no había terminado. El que se quedó fue el jefe. Se paró frente a la cabaña y nos miró. De cerca, su tamaño era imponente. El pelaje plateado le brillaba bajo los primeros rayos de sol. El amanecer ya estaba ahí. Habíamos sobrevivido la noche, pero no sabíamos cuánto tiempo más duraría nuestra suerte, y nos fuimos lo más rápido que pudimos de ahí. AMENAZA OCULTA Hace unos años, me tocó estar en una operación militar de esas que debían mantenerse en silencio. Nada de lo que hacíamos debía salir a la luz. Ni siquiera entre nosotros sabíamos todos los detalles. En ese entonces, yo estaba en la infantería, y las órdenes eran claras. No hacer preguntas, y sobre todo, que nada de lo que íbamos a ver o escuchar llegara a oídos de la prensa. Si eso pasaba, la situación se podría descontrolar feo, y nadie quería eso. Nos lo dejaron claro desde el principio. Todo empezó en un ejido de Tamaulipas, perdido en la sierra, cerca de un lugar llamado San Carlos. La gente de la zona estaba asustada, no sabían qué hacer. Nos contaban que algo andaba matando a sus animales y destrozando las tierras de cultivo. Las historias que nos llegaban eran difíciles de creer, parecían salidas de cuentos. Decían que, por las noches, veían una criatura gigante, de casi dos metros, que caminaba como una persona, pero con una apariencia que nadie podía describir bien. Decían que esa cosa solo buscaba carne, y que le gustaba más el ganado, aunque también se llevaba a otras especies. Cada mañana, los rancheros se despertaban con la misma escena. Animales muertos, con los cuellos reventados, y ni una sola gota de sangre. Vacas, caballos, hasta los perros, todos aparecían igual, como si algo los hubiera vaciado por dentro. Lo raro no era solo eso, sino que los establos quedaban hechos pedazos, las maderas rotas, y las piedras esparcidas por todas partes, como si una fuerza impresionante las hubiera movido sin esfuerzo. Los rancheros juraban que los animales parecían morirse del puro susto, como si supieran lo que les esperaba antes de que esa cosa los atacara. Las autoridades locales intentaron controlar la situación, pero no pudieron hacer nada. Los reportes que llegaron a la Sedena eran alarmantes. No tenían idea de qué estaba pasando, pero pedían ayuda a gritos. Habían mandado varias patrullas, pero la mayoría regresaba con las manos vacías, y algunas ni siquiera regresaron completas. Fue entonces cuando a nosotros nos dieron la orden de ir a investigar. Nos mandaron con instrucciones claras, pero incompletas. Nos dijeron que lo más probable es que fuera un oso o algún animal salvaje que se había desviado de su ruta y estaba atacando por hambre. Nuestra misión era simple, encontrar al responsable y acabar con el problema. Cuando llegamos a la sierra, lo primero que hicimos fue establecer un perímetro. Montamos campamentos en los puntos más altos, desde donde podíamos observar todo lo que pasaba en la zona. Las patrullas empezaron a recorrer la zona, buscando cualquier rastro de un animal grande que pudiera estar escondido. Al principio todo se veía normal. No había nada fuera de lo común. Caminábamos por las montañas, revisábamos los barrancos y buscábamos pistas en cualquier rincón. Parecía una operación de rastreo como cualquier otra. Pero conforme pasaban los días, la cosa empezó a cambiar. Había algo raro en el ambiente, una sensación que no era normal. No sabíamos bien qué era, pero algo nos decía que no estábamos lidiando con un animal cualquiera. Después de varios días sin novedades, por fin pasó algo que no teníamos ni en la mente. Era de madrugada, estábamos patrullando en la sierra como ya era costumbre, cuando nos topamos con una criatura que a simple vista parecía un perro. Pero no era cualquier perro, eso era obvio desde el principio. Era mucho más grande, como si algo lo hubiera deformado o mutado de una manera que no tenía sentido. Esa cosa estaba ahí, delante de nosotros, moviéndose de una forma que no era normal. A ratos caminaba en cuatro patas, como cualquier animal, pero se levantaba sobre dos patas, como si fuera una persona. Eso nos dejó helados. El hocico de esa cosa era largo, afilado, como si estuviera hecho para desgarrar carne con facilidad. Y todo su cuerpo era pura fuerza, ni un gramo de grasa. Era puro músculo, como si estuviera diseñado para destruir. No sabíamos si disparar o quedarnos quietos. Nadie quería moverse hasta estar seguros de lo que teníamos frente a nosotros. Teníamos equipo especial, incluyendo sensores para detectar calor corporal. Y eso nos ayudó a confirmar que esa cosa no era un animal común y corriente. La criatura soltaba mucho más calor de lo que debería, como si algo dentro de su cuerpo estuviera en llamas. Fue en ese momento cuando nos miró directamente, y ahí supe que no era solo una bestia. Había algo en sus ojos, algo que no cuadraba con lo que habíamos enfrentado antes. No era solo un depredador buscando comida. Era como si nos estuviera evaluando, como si supiera que estábamos ahí para cazarlo, pero no tenía miedo. Nos miró un segundo más, y luego se escondió entre los árboles antes de que pudiéramos reaccionar. Apenas lo vimos desaparecer, nos quedamos congelados. Ya no éramos nosotros los que andábamos tras esa cosa. Ahora éramos los que estábamos siendo cazados. Y aunque estábamos entrenados para enfrentar cualquier tipo de peligro, en ese momento nos dimos cuenta de que no sabíamos cómo manejar lo que fuera que andaba allá afuera. Todo lo que sabíamos y habíamos aprendido en la infantería parecía inútil frente a esa cosa. La criatura no se parecía a nada de lo que habíamos visto antes. No era un oso, ni un tigre, y mucho menos uno de esos perros salvajes que a veces se cruzan en la sierra. Esto era diferente, más grande, más aterrador, y lo que más nos hacía ruido era que parecía estar consciente de nosotros. No era un animal cualquiera que actúa por instinto. Cuando notó que lo habíamos acorralado un poco, se quedó quieto, completamente inmóvil. No se movió ni un centímetro, como si estuviera pensando qué hacer. Nos observaba con esos ojos brillantes, pero no como lo haría una presa acorralada, sino como si estuviera esperando el momento adecuado para hacer su jugada. Era una inteligencia que no esperábamos. Hubo un momento en el que nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Cada uno de nosotros esperaba a ver qué haría la criatura, con el dedo en el gatillo, listos para lo que viniera. Y entonces, la cosa se lanzó hacia el grupo que estaba más cerca, apenas 10 metros de distancia. Lo hizo con una velocidad que no era normal para algo tan grande. Fue un segundo de puro pánico. El jefe, sin pensarlo dos veces, dio la orden de abrir fuego. Las balas empezaron a volar en todas direcciones. El campamento entero se volvió un caos. En la oscuridad, lo único que alcanzábamos a ver eran sus dientes, afilados como cuchillos, brillando bajo la luz de las linternas que apenas iluminaban la zona. Sus gruñidos eran tan fuertes que se sentían en el pecho, como si el sonido mismo nos golpeara. Disparamos una y otra vez, apuntando directo al cuerpo de esa cosa. Pero parecía que no le hacíamos nada. Cada vez que pensábamos que le habíamos dado, seguía moviéndose hacia nosotros, como si las balas no la afectaran en lo más mínimo. Era desesperante. Todo lo que hacíamos parecía inútil. La criatura no se detenía. Nos dimos cuenta de que estábamos en un problema más grande de lo que creíamos. El sonido de los disparos era lo único que se escuchaba. La adrenalina nos tenía a todos a mil por hora, sin dejar que pensáramos bien lo que estaba pasando. Cada uno de nosotros disparaba sin parar, vaciando cargador tras cargador, apuntando directamente a esa cosa. Pero por más que le disparábamos, parecía que no caía. Hubo un momento en el que parecía que se nos venía encima, que todo iba a terminar muy mal. Pero después de lo que aparecieron horas, la criatura cayó al suelo de golpe, con un sonido seco que nos dejó a todos en silencio. Ese silencio fue tan repentino que tardamos en darnos cuenta de que la cosa por fin estaba en el suelo. Aún así, algunos compañeros, fuera de sí por el pánico y la adrenalina, seguían disparando. La criatura ya no se movía. Tuvimos que calmarlos antes de que nos hiciéramos daño nosotros mismos, porque ya a ese punto las balas volaban por todas partes y cualquiera podía salir herido. Cuando todo se calmó un poco, el polvo empezó a sentarse y los disparos finalmente cesaron. Nos quedamos todos quietos, en un estado raro, como si no supiéramos si lo que estábamos viendo era real o si todavía estábamos en medio del peligro. La criatura estaba tirada en el suelo, sin moverse, pero ninguno de nosotros se atrevía a acercarse. El miedo seguía ahí, como si no estuviéramos seguros de que de verdad estaba muerta. Nos quedamos mirando, tratando de entender qué habíamos enfrentado. Aquello no se parecía a nada que conociéramos. Tenía partes de animal, pero su forma era demasiado extraña para ser algo que hubiera visto a alguien antes. Nada de lo que vimos encajaba con la idea de un depredador común. El jefe, que siempre mantenía la calma y pensaba con claridad, estaba igual de confundido. No sabía qué hacer ni qué decir. No teníamos idea de cómo íbamos a explicar esto a los superiores. Lo que habíamos visto no tenía sentido, pero, aún así, seguimos el protocolo al pie de la letra. Reportamos que la misión había sido un éxito y que la amenaza había sido eliminada. Lo que no esperábamos era que, en menos de 15 minutos, un helicóptero ya estuviera en el aire, acercándose a nuestra ubicación. Un mando superior llegó rápidamente y no entendíamos cómo sabían tanto ni por qué habían llegado tan rápido. Nos formaron de inmediato. El mando dejó claro que lo que pasó ahí no debía salir de entre nosotros. Nos advirtieron que si alguien hablaba de más, habría consecuencias. No hubo necesidad de más explicaciones. Sabíamos que eso significaba que lo que habíamos vivido esa noche debía quedar en el olvido, al menos para los demás. Después de eso, todo en el campamento quedó en silencio. No se dijo más. Se llevaron a la criatura y nosotros nos quedamos ahí, pensando en lo que habíamos enfrentado. Oficialmente, la operación había terminado. Pero, dentro de nosotros, sabíamos que lo que pasó esa noche no se iba a olvidar tan fácil. Nadie volvió a hablar del tema, como si el simple hecho de mencionarlo fuera suficiente para revivir algo que queríamos enterrar. Las órdenes eran claras. Lo que ocurrió quedaba entre nosotros. Lo que vimos y lo que hicimos no saldría en ningún informe que alguien más pudiera leer. No se hablaría del tema fuera de ese lugar y punto. Lo más extraño de todo fue cuando el mando superior, sin necesidad de pedirnos detalles, nos dijo que esto no era la primera vez. Nos mostró un montón de reportes de casos similares en otras partes del país. Al parecer, esto no era nuevo para ellos, lo que nos dejó más inquietos aún. Había más de 60 reportes similares. Y lo peor fue cuando mencionó que no sería la última vez. Nos dejó claro que estas criaturas estaban apareciendo en varios lugares y que probablemente tendríamos que enfrentarnos a ellas de nuevo en el futuro. Nos pidió que lo lleváramos al lugar exacto donde había caído la criatura. No queríamos volver ahí, pero no nos quedó de otra. Limpiaron todo rastro de lo ocurrido. Se llevaron todo. La criatura, las huellas, hasta los rastros de sangre. Lo borraron todo. Todo lo que vimos esa noche desapareció. Era como si no hubiéramos estado ahí. Como si la criatura nunca hubiera existido. Lo vimos con nuestros propios ojos, pero al final no quedó ni una sola señal de lo que enfrentamos. Y aunque los informes digan otra cosa, lo que vimos esa noche no se nos olvidará. Gritos de mujer Me tocó estar en un retén en una carretera solitaria de Chiapas. Estábamos ahí la Guardia Nacional, los de Migración, la Policía Estatal y también algunos de la Comisión Nacional de Refugiados. Ya eran como las dos de la madrugada, esa hora donde la oscuridad se siente más densa, como si no fuera solo por la falta de luz, sino porque el ambiente mismo la hacía más pesada. La carretera se perdía en la negrura, y lo único que la rompía un poco eran las luces de las patrullas, que apenas alcanzaban a iluminar unos cuantos metros más adelante. A los lados, el monte se veía espeso, con árboles y matorrales que casi tocaban el asfalto. En esos lugares es normal toparse con animales, sobre todo cerdos salvajes. A veces se cruzan en la carretera y pueden ser agresivos si se sienten acorralados. Así que, aunque no se veía gran cosa, todos estábamos bien atentos por si algo se movía entre la maleza. Todo estaba tranquilo, dentro de lo que cabe, hasta que se escuchó el grito de una mujer. Nos dejó helados a todos, venía desde lejos, pero lo escuchamos con claridad, tan claro que no había duda de lo que era. No era un sonido que uno pudiera confundir con el viento o con un animal. Era una voz humana, y había algo en ese grito que nos puso la piel de gallina. Por un momento me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Volteé a ver a los demás, buscando alguna señal de que no había sido solo mi imaginación. Todos estábamos confundidos. La tensión en el ambiente se sentía como nunca. Nadie decía nada, pero era obvio que todos habíamos escuchado lo mismo. Incluso los de la Guardia Nacional, que siempre intentaban mantener la compostura, estaban inquietos. El que estaba en la torreta sacó los binoculares y comenzó a revisar la oscuridad, como si con eso pudiera encontrar alguna respuesta. Le pregunté si veía algo, pero me respondió con un simple movimiento de cabeza, sin apartar la mirada de los binoculares. Era evidente que él también estaba nervioso, aunque trataba de no mostrarlo. Los minutos pasaban lentamente, la tensión seguía ahí, y nadie decía nada. Algunos intentaban actuar como si nada hubiera pasado, pero todos estábamos alerta, como si algo más fuera a suceder en cualquier momento. A los pocos minutos, uno de los policías estatales se acercó a nosotros. Traía una expresión seria, claramente alterado. Nos preguntó si también habíamos oído el grito o si nos estaban jugando una broma pesada, pero no había forma de que eso fuera una broma. El grito había sido real, y nadie se estaba riendo. Era claro que algo había pasado. Empezamos a hablar entre nosotros, tratando de encontrar una explicación lógica. Una de las primeras teorías que surgió fue que podría tratarse de una migrante perdida. No era raro en esas zonas que los migrantes quedaran a su suerte, abandonados por los coyotes o las personas que les prometían guiarlos a salvo. Muchos terminaban caminando por esas carreteras, desorientados y sin rumbo. A veces lograban llegar a un retén como el nuestro, pero otras veces desaparecían en la maleza, perdidos en medio de la nada. Pensamos que quizás esa mujer había sido abandonada y estaba pidiendo ayuda. En esos caminos solitarios, cosas así pasaban más seguido de lo que quisiéramos admitir. Decidimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados, así que nos organizamos para buscar. No era algo que pudiéramos dejar pasar, no después de escuchar ese grito tan claro. Me tocó ir con un compañero de migración y un policía estatal. Caminábamos por la orilla de la carretera, cada quien con su linterna en mano, alumbrando hacia los árboles y la maleza. La luz apenas lograba atravesar un par de metros antes de perderse en la espesura del monte. A un lado nuestro, la camioneta de la Guardia Nacional avanzaba despacio, con los faros iluminando lo poco que podía verse, pero igual no revelaba nada que nos diera una pista de lo que buscábamos. El tipo que estaba en la torreta, bien atento, nos hizo una señal con la mano, pidiéndonos que no hiciéramos ruido. En ese momento, no entendí bien por qué, ya que todo parecía estar en calma. El único ruido era el de los grillos y las ranas, esos sonidos típicos de la noche en la selva. No había razón para pensar que algo más estuviera ahí. Pero el de la Guardia Nacional dijo algo rápido en clave, apenas un par de palabras, pero fue suficiente para poner a todos en alerta. Los que estaban en la camioneta reaccionaron de inmediato, como si hubieran estado esperando esa señal. Saltaron del vehículo y empezaron a moverse con mucho más cuidado que antes. Nos quedamos detrás de la camioneta, a la espera de que nos dieran indicaciones. Observaba cómo los militares avanzaban entre los árboles, concentrados, cada uno con su linterna en una mano y el arma en la otra, revisando con precisión cada rincón, cada espacio donde algo o alguien pudiera estar escondido. El oficial a cargo que no había dejado de observar el monte, nos advirtió que no bajáramos la guardia, que a veces esos gritos eran trampas. Dijo que ya había escuchado historias de emboscadas que comenzaban justo así, con un grito perdido en el monte, hecho para hacernos caer, para que bajáramos la guardia y entonces aprovecharan. Esa idea me hizo sentir un nudo en el estómago. No podíamos confiarnos. Avanzamos mucho más despacio que antes, todos con los sentidos al máximo, esperando cualquier movimiento o sonido que nos indicara qué estaba pasando. Los militares se movían con una agilidad sorprendente, como si ya hubieran pasado por algo similar. Yo trataba de seguir el ritmo, pero era difícil no sentirse nervioso. Mientras caminábamos, el ambiente parecía volverse más denso, como si el aire estuviera cambiando. No sabría cómo explicarlo, pero era como si algo invisible estuviera acechando, algo que no podíamos ver, pero que se sentía presente. Justo cuando pensé que todo se estaba calmando y que quizá no encontraríamos nada. El grito volvió a escucharse. Esta vez fue mucho más fuerte, mucho más cerca. No había manera de ignorarlo. Era como si la persona que lo lanzó estuviera a solo unos pasos de nosotros. No lo veíamos, pero se sentía como si estuviera muy cerca. Seguimos caminando, avanzando por la orilla de la carretera, pero todos sentíamos que algo raro pasaba. No era solo el cansancio o la oscuridad de la madrugada. El aire se sentía diferente, más pesado. No era algo que pudiéramos explicar fácilmente, pero lo sentíamos en el cuerpo, como si cada paso que dábamos fuera más lento, como si algo nos estuviera empujando a detenernos. Y el llanto de la mujer seguía. A veces sonaba lejos, otras veces tan cerca que resultaba imposible no voltear, esperando verla entre los árboles. No era un llanto fuerte, pero era constante, lo suficientemente claro como para no quitarnos lo de la cabeza, metiéndose en nuestra mente y haciendo que dudáramos de lo que estaba pasando. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Hablar en ese momento solo habría empeorado las cosas. Las linternas seguían alumbrando a nuestro alrededor, pero no encontrábamos nada fuera de lo normal. Solo los mismos árboles de siempre, la maleza densa cubriendo los lados del camino y el polvo levantándose con nuestros pasos. Caminábamos con cuidado, como si en cualquier momento todo fuera a cambiar, como si el llanto se fuera a detener de golpe o algo peor apareciera de la nada. Mirábamos a todos lados buscando alguna señal, algo que nos explicara qué estaba pasando, pero no había nada, no veíamos huellas, no había ramas rotas ni rastro alguno de que alguien hubiera estado por ahí. Todo seguía igual, como si nada hubiera pasado, pero el llanto nos tenía intranquilos. Después de unos minutos llegamos a una parte de la carretera donde el terreno se abría un poco más. Los árboles no estaban tan pegados a la orilla y había más espacio libre. Parecía que el lugar estaba más despejado, pero aún así no había ninguna señal de que alguien hubiera pasado por ahí. El llanto seguía, pero por más que buscábamos, no encontrábamos ninguna pista que nos indicara de dónde venía. Lo raro era que sonaba como si estuviera moviéndose, pero no dejaba ningún rastro, ni huellas, ni ramas rotas, ni nada que explicara lo que estábamos escuchando. El jefe de la Guardia Nacional, que hasta ese momento había mantenido la calma y el control, decidió que ya era suficiente. Nos ordenó que regresáramos al retén. No tuvo que dar muchas explicaciones, su cara lo decía todo. Lo que estaba pasando no era normal, y seguir investigando no iba a llevarnos a nada bueno. Mientras nos daba las indicaciones, su tono cambió un poco. No fue una advertencia directa, pero lo que dijo nos dejó a varios con una sensación incómoda. Mencionó algo que, sinceramente, ninguno de nosotros quería escuchar en ese momento. Dijo que lo que estábamos oyendo tal vez no era una persona. Habló de la llorona, esa historia que todos en México conocemos desde niños, pero que siempre tomamos como leyenda. Algo que escuchas, pero no esperas enfrentar en la vida real. También mencionó la posibilidad de que fuera una bruja o alguna otra cosa que anduviera rondando por ahí, observándonos desde la oscuridad, buscando algo. Lo dijo de forma tranquila, pero esas palabras cayeron como un balde de agua fría. Insinuó que, tal vez, lo que estábamos oyendo no era más que el aviso de que algo o alguien había venido por el alma de alguien que ya no estaba entre nosotros. Nadie respondió. No hacía falta. Las órdenes ya estaban claras, y todos sabíamos que lo mejor era no seguir buscando. No era cobardía, era sentido común. Lo que sea que hubiéramos oído no era algo que queríamos enfrentar, ni siquiera saber más de ello. Nos dimos la vuelta y empezamos a caminar de regreso en silencio, sin hacer ruido. Cada uno iba metido en sus propios pensamientos, con la mirada fija en el suelo o en el camino, evitando cruzar miradas con los demás. No había necesidad de hablar. Todos sabíamos que a veces lo mejor es no tratar de encontrar explicaciones para lo inexplicable. Cuando llegamos de vuelta a las patrullas, el ambiente estaba raro. Nadie habló. Ni siquiera hubo esos comentarios incómodos o intentos de bromear que a veces surgen para relajar la tensión. Nos quedamos ahí en silencio, mirando la carretera, como esperando que algo más sucediera, pero al mismo tiempo deseando que no pasara nada. La sensación de incomodidad se sentía en el aire, como si el miedo estuviera presente, pero nadie quisiera admitirlo. Lo más extraño fue que al llegar, el llanto que habíamos estado escuchando todo el camino. Ese que nos había sacado de la calma se había desvanecido. Ya no se oía nada. El silencio que quedó era mucho más profundo, más pesado, como si el peligro hubiera desaparecido. Nadie mencionó que el llanto había cesado de golpe, pero todos lo notamos. Pasaron algunos minutos y aunque poco a poco el ambiente se fue relajando, la sensación de incomodidad no se quitaba. Nadie se sentía completamente tranquilo. No queríamos quedarnos ahí más de lo necesario, pero al mismo tiempo no podíamos irnos sin estar completamente seguros de que todo estaba en orden, que no había nada ni nadie más rondando por ahí. Finalmente, el jefe de la Guardia Nacional nos dijo que era hora de cerrar el retén por esa noche. Nadie objetó, nadie hizo preguntas. Todos obedecimos sin dudarlo. La decisión fue inmediata. Sabíamos que ya no había nada más que hacer y que lo mejor era salir de ahí lo antes posible. No queríamos pasar ni un minuto más en ese lugar y lo que sea que hubiéramos escuchado, decidimos dejarlo atrás. No había necesidad de seguir buscando respuestas. Algunas cosas es mejor no entenderlas. Esa noche nadie quiso hablar de lo que pasó. Cada uno se guardó lo que vivió, como si fuera algo que era mejor no mencionar. Sabíamos que no tenía sentido discutirlo. No queríamos revivirlo ni darle más vueltas. Decidimos dejarlo así, como un recuerdo incómodo que no necesitaba ser compartido. Sabíamos que algo raro había pasado, pero preferimos mantenernos en silencio. Está en el cerro. Lo que voy a contar pasó cuando apenas andaba empezando en el entrenamiento militar. Tenía 20 años, y como a muchos de esa edad, me emocionaba estar ahí, sentirme parte de algo más grande. Tenía muchas ganas de demostrar lo que podía hacer, especialmente en las pruebas físicas, donde podía lucirme. Quería destacar. A veces, uno se deja llevar por las ganas de impresionar a los demás, y ese era mi caso. Quería que todos vieran que yo podía con lo que fuera. Había un ejercicio que, desde el principio, me llamó la atención. No era sencillo, pero de esos retos que te hacen querer dar más de ti. Todos los sábados, nos tocaba salir trotando desde el batallón hasta un cerro que estaba cerca. Era un recorrido que nos tomaba toda la mañana. El objetivo era llegar a un punto donde estaba la bandera del batallón, y había un tiempo límite para lograrlo. Si no llegábamos a tiempo, nos decían que teníamos que regresarnos, así que íbamos corriendo con la presión del reloj, siempre mirando el cronómetro. Pero había algo raro en ese ejercicio. Durante todo el tiempo que estuve ahí, nunca llegamos a la bandera. Siempre a mitad del camino, el cabo nos detenía y nos decía que ya no nos daba tiempo, que teníamos que regresar al batallón. Al principio no lo cuestionábamos, pero, con el tiempo, esto empezó a levantar preguntas entre nosotros. En otros ejercicios, eran bien estrictos. Si no los completabas, te regañaban o te hacían repetirlo. Pero en este caso, siempre nos regresaban antes de llegar al punto final, como si estuvieran evitando que alcanzáramos la cima del cerro. Entre la bola de compañeros, empezamos a preguntarnos si el objetivo de la prueba no era llegar a la bandera, sino más bien aguantar la presión del tiempo y el esfuerzo. Algunos decían que, quizá, el ejercicio no era físico, sino mental, que querían ver si podíamos mantener la disciplina sabiendo que no alcanzaríamos la meta. Y pues, esa explicación nos parecía lógica al principio. Pero, aún así, la duda de por qué nunca llegábamos a la cima seguía. Conforme pasaron los meses, los rumores comenzaron a circular entre los reclutas. Empezamos a escuchar historias que iban más allá del simple entrenamiento. Algunos decían que había algo raro en ese cerro, algo que no nos estaban contando. Hablaban de cosas que no eran animales normales, de algo que se movía por las laderas del cerro al atardecer. Al principio, todos nos reíamos de esas historias. Pensábamos que solo eran cuentos para asustar a los novatos. Pero, el hecho de que siempre nos regresaran antes de tiempo, nos hacía pensar que, tal vez, había algo más detrás de todo eso. Cada vez que íbamos al cerro, empezamos a notar cosas extrañas. A veces, en el camino, veíamos animales muertos. No era raro encontrar cabras o perros, pero lo que sí era raro era la forma en que los encontrábamos. No estaban devorados, como si algún depredador los hubiera cazado para comer. Estos animales estaban destrozados, como si algo los hubiera atacado por pura diversión. Veíamos las tripas afuera, los cuerpos rotos, y lo más inquietante era que esos animales no eran de la zona. Algunos venían de ranchos que estaban lejos del cerro, pero de alguna manera sus cuerpos terminaban ahí. En el camino, que siempre tomábamos para el ejercicio, era como si algo los arrastrara hasta ese lugar. La historia que más se escuchaba entre los reclutas era que, hace tiempo, el ejército había organizado una búsqueda en ese cerro para averiguar qué estaba pasando. No fue un ejercicio común ni uno de esos entrenamientos de rutina. Fue algo más discreto, más serio. Los que sabían del tema contaban que algo encontraron ahí arriba, pero no pudieron con ello. Después de ese evento, se decidió que ya no se subiera al cerro por la tarde. Los ejercicios se hacían solo por la mañana y a más tardar a mediodía. Todo se mantenía bajo control durante esas horas. Nadie hablaba abiertamente de lo que pasó, pero el silencio de los oficiales era suficiente para saber que no era una historia inventada. Unos meses después, me dieron una semana libre antes de que me movieran a otro batallón. Durante ese tiempo, no me podía sacar de la cabeza la idea de llegar a esa bandera en el cerro. Nunca lo habíamos logrado en grupo, y no quería irme sin intentarlo por mi cuenta. Las historias que circulaban entre los compañeros sobre el cerro, los animales muertos y esa criatura extraña no me preocupaban mucho. Para mí, todo eran exageraciones de los mismos reclutas. Aún así, decidí que iría solo. Me llevé un revólver, no porque creyera en las historias, sino por si acaso. Más vale estar preparado. Eran como las cuatro de la tarde cuando llegué por fin a la cima del cerro, donde estaba la bandera. Siempre la veía desde abajo, pero jamás la había tenido tan cerca. Me senté un rato a descansar, a disfrutar el momento. La vista desde ahí era impresionante. Podías ver el valle y los árboles que rodeaban la zona. Me quedé un buen rato pensando en lo que había escuchado de ese lugar, pero cuando vi que el sol empezaba a bajar rápido, supe que era momento de irme. Todavía había algo de luz, pero no la suficiente para todo el camino de vuelta. No me preocupaba mucho. Traía una lámpara en la mochila y ya había hecho lo que me propuse. Comencé a bajar tranquilo, siguiendo el sendero de grava que llevaba hacia la carretera. Al principio todo parecía normal, pero pronto noté que algo estaba fuera de lugar. El silencio era raro. No se oía ni un solo sonido de animales, ni el típico viento que a veces soplaba por esos lados. No era un silencio relajante. Era más como un vacío, como si el cerro se hubiera quedado callado. Eso me puso algo incómodo. Traté de no prestarle mucha atención. La grava crujía bajo mis botas con cada paso, lo típico en ese tipo de terreno. Conforme iba bajando, algo me empezó a molestar. Los mismos crujidos que hacían mis botas al pisar la grava comenzaron a sonar también detrás de mí. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego me di cuenta de que sonaban al mismo ritmo que mis pasos, como si alguien más estuviera caminando justo detrás de mí. Me detuve de golpe. Los crujidos se detuvieron también. Ahí fue cuando sentí como el corazón me latía más rápido. Traté de calmarme, diciéndome que todo estaba bien, que no había nada de qué preocuparse. No podía ver nada con la oscuridad que ya empezaba a cubrir el cerro. Así que saqué la lámpara de la mochila y la encendí. Alumbré el camino que había recorrido, esperando ver alguien o algo, pero no había nada. Solo el sendero vacío, los árboles quietos y algunas piedras regadas por el suelo. Decidí seguir bajando, pero esta vez con más prisa. La sensación de que algo o alguien venía detrás de mí no me dejaba en paz. A cada paso que daba, los crujidos continuaban, justo detrás de mí. No quería voltearme de nuevo, pero no pude evitarlo. Me detuve de golpe otra vez. Escuché unos pasos más, como si algo hubiera tardado en detenerse. Inmediatamente iluminé el camino hacia atrás, pero no vi nada. Solo los arbustos moviéndose ligeramente con la brisa. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero los pasos seguían, y cada vez que me giraba, el ruido desaparecía. Entre los arbustos, algo se movió. No alcancé a ver qué era. Era como si el sonido desapareciera justo cuando me daba cuenta de él, como si alguien o algo estuviera jugando conmigo. Lo primero que me vino a la mente fue que tal vez un compañero me había seguido para hacerme una broma. Pensé que podría ser alguno de los que siempre hablaban del cerro, queriendo asustarme. Me acerqué al lugar de donde venía el ruido, tratando de mantener la calma, aunque el corazón me latía tan fuerte que parecía que lo tenía en la garganta. Cuando llegué al lugar exacto, vi algo que no esperaba. Huellas. Había huellas frescas en la tierra, como si alguien hubiera pasado por ahí hace poco. Algo me llamó la atención. Eran huellas humanas, claramente, pero no eran de alguien con zapatos. Eran pies descalzos. Lo más raro de todo era el tamaño. Las huellas eran grandes, mucho más grandes de lo que deberían ser. Me agaché para ver las huellas de cerca y compararlas con mi bota. La diferencia era enorme. Si esas huellas eran de una persona, debía medir más de dos metros fácil. No tenía ningún sentido, pero no podía dejar de mirarlas. El tamaño de esas pisadas me incomodaba de una manera que no sabía explicar. Intenté calmarme, diciendo que tal vez solo estaba exagerando, y empecé a caminar de nuevo hacia el sendero. Pero algo me detuvo en seco. Vi algo más tirado en el suelo, algo que no había notado antes. Primero una camisa, luego un pantalón. Más adelante, una gorra y para rematar, un par de botas. Todo estaba regado por el camino, como si alguien se hubiera quitado la ropa con prisa. Lo que me llamó más la atención es que la ropa no estaba rota ni sucia, nada de eso. No había signos de que la hubieran arrancado o de que hubiera una pelea. Todo estaba en perfecto estado, como si alguien simplemente la hubiera dejado ahí. Toqué la camisa, y estaba tibia, como si la hubieran tirado hace solo unos minutos. El aire empezó a sentirse raro. Esa calma que había sentido al subir el cerro ya no estaba. Ahora era una sensación de urgencia, como si algo me estuviera diciendo que era hora de irme. Sin pensarlo dos veces, me di la vuelta y comencé a bajar rápido, pero en mi prisa se me cayó la lámpara. Rebotó contra el suelo y el foco se rompió. Me quedé a oscuras solo con la luz que quedaba en el cielo, que ya se iba desvaneciendo rápido. No me quedó más remedio que seguir avanzando a tientas, confiando en que me acordaba del camino de regreso. La sensación de que alguien me estaba mirando no se iba. Noté que no estaba solo. Algo o alguien caminaba a mi derecha, a unos metros de distancia. Lo noté de reojo, apenas una sombra. Era una figura alta, muchísimo más alta que cualquier persona. No puedo describirla bien, pero se movía como un humano, erguido, con paso firme. Solo que era más grande. No me atreví a mirarlo de frente, pero sabía que estaba ahí. Sabía que me había visto, y lo peor es que no hacía nada por esconderse. El ambiente se volvió pesado, sofocante. No se escuchaba nada más que mis pasos y mi respiración, que por más que trataba de controlar, sonaba demasiado fuerte. No había grillos, ni viento, ni nada. Solo ese silencio que lo hacía todo más tenso. No me atreví a voltear directamente. Seguía viendo de reojo mientras bajaba el cerro, esperando que no hiciera ningún movimiento brusco. Esa cosa no se alejaba, pero tampoco me atacaba. Simplemente me seguía, manteniendo el mismo ritmo que yo. Quería convencerme de que solo me estaba vigilando, que no me haría daño. Después de lo que me pareció una eternidad, llegué al final de la ladera. La figura se detuvo. No me siguió más allá. Era como si su territorio fuera solo el cerro, como si su única intención hubiera sido asegurarse de que me fuera. Sentí un alivio inmenso al darme cuenta de que no iba a seguirme hasta la carretera. No me atreví a mirar hacia atrás. No quería ver algo que se quedara grabado en mi mente para siempre. Lo que pasó esa noche lo guardé en secreto. No le dije a nadie, ni a mis compañeros, ni a mis superiores. Al principio traté de convencerme de que todo fue cosa de mi imaginación. Pero esa sensación de haber sido seguido, de haber estado cerca de algo que no podía entender, nunca se fue del todo. Años después, cuando me volvieron a asignar al mismo pelotón, los mismos rumores sobre el cerro seguían presentes. Solo que esta vez la gente ya no lo mencionaba como algo vago. Ahora le decían Nahual. Río de sangre El calor seguía pegando con todo, y no había ni una gota de aire fresco. Parecía que estábamos metidos en un horno. Respirar era complicado, como si en lugar de oxígeno tragáramos vapor. El sudor no solo te hacía sentir incómodo, te quemaba la piel. El río Amazonas, inmenso y lleno de secretos, no parecía tener fin. A lo lejos, la vegetación se veía espesa, impenetrable. La selva era un lugar que te hacía sentir insignificante, con árboles enormes que no dejaban que el cielo se viera más que a pedazos. Estábamos en camino hacia una comunidad tan perdida en la selva que parecía que vivían en otro siglo. No había carreteras, ni señales, ni nada que indicara que la civilización estaba cerca. Todo estaba cubierto de verde. Mientras íbamos avanzando, los mosquitos nos tenían de bajada. No podías ni mover la mano sin espantar a unos cuantos. No era solo una molestia, era como si te estuvieran atacando por todos lados. Picaban hasta las partes de la piel que creías que estaban protegidas, y las ramas que se caían al agua, esas que flotaban como si fueran alguna especie de advertencia, no ayudaban a mejorar el ambiente. El motor del bote rugía fuerte, pero era lo único que rompía ese silencio raro que nos rodeaba. Notamos que las aguas que solían ser marrones como café con leche comenzaron a cambiar de color. Nos dimos cuenta rápido porque el cambio era imposible de ignorar. Se empezaron a poner de un tono rojizo, y no era normal. Parecía que alguien había tirado algo en el agua, algo que no debería estar ahí. Miramos entre nosotros sin decir palabra, pero sabíamos que no era buena señal. A partir de ese momento, todo se sintió más denso, más pesado. El ambiente, que ya era sofocante, se volvió casi irrespirable. El motor del bote empezó a sonar más y más bajo, como si se estuviera alejando aunque no nos moviéramos. Fue una sensación extraña, como si el sonido no quisiera estar ahí con nosotros, y los mosquitos, esos que habían estado molestando sin parar, se callaron. Todo quedó en un silencio que ponía la piel de gallina. Nos bajamos del bote porque no queríamos seguir avanzando sin saber qué estaba pasando. Las aguas rojizas nos llegaban a las rodillas, y con cada paso que dábamos el olor empeoraba. No era solo el típico olor de río o lodo. Olía algo más, algo que te revolvía el estómago. Era como si algo en ese río estuviera podrido, como si la misma agua estuviera enferma. El silencio de la selva se volvió aterrador, y mientras nos adentrábamos entre los árboles, el camino se hacía más complicado. Las ramas y hojas parecían cerrarse, como si quisieran impedirnos el paso. Se sentía como si el lugar no quisiera que estuviéramos ahí. Y entonces lo vimos, entre las ramas caídas y el lodo, un cuerpo. Al principio no lo reconocimos. La piel estaba oscura por el sol, seca, como si hubiera pasado días ahí, expuesto a la intemperie. Las ropas que llevaba eran las típicas de la gente que vive por estos rumbos. Pero eso no era lo que más llamaba la atención. Lo que nos dejó helados fueron las heridas. No eran de algún animal, ni de una pelea común. Eran cortes profundos, hechos con precisión. Parecía como si alguien hubiera hecho el trabajo con mucho cuidado, sin apuro. Pero, con una brutalidad impresionante, nos quedamos ahí, de pie, sin saber qué hacer. Nadie se atrevió a decir nada. El cadáver estaba tirado, con las manos extendidas como si hubiera intentado escapar de algo. Pero, lo que fuera que lo atacó no le dio la más mínima oportunidad. No éramos los únicos que habíamos pasado por ahí. Con cada paso la situación se hacía más clara. Los cuerpos no eran pocos. Estaban por todas partes. Algunos metidos entre la vegetación como si se hubieran escondido. Otros tirados sin cuidado, como si los hubieran dejado caer sin más. Todos parecían haber sido tratados igual, con una violencia que no tenía sentido. Pero, con una especie de método raro, como si alguien hubiera querido dejarlo todo en orden. Lo peor era la mezcla de sangre seca y tierra mojada. Se había formado una especie de masa lodosa, que cubría casi todo el suelo, y habían pasado varios días. El lugar seguía impregnado de ese olor espeso. Aún así, seguimos avanzando. No sabíamos si era lo correcto, pero había algo que nos empujaba. Quizá las ganas de entender, de encontrar una explicación, aunque en el fondo sabíamos que lo que nos esperaba no iba a ser nada bueno. Después de caminar un rato más, llegamos a un espacio abierto. Los árboles se habían apartado, como si alguien los hubiera movido a propósito para crear un pequeño claro. Justo en el centro, sobre un montón de piedras y ramas rotas, vimos lo que solo podía ser un altar. Y no era uno cualquiera. Las manchas de sangre que cubrían las piedras no parecían estar ahí por casualidad. Todo estaba demasiado bien colocado, como si alguien hubiera vertido esa sangre siguiendo un plan. Y en el medio, lo que nos dejó sin aliento, un corazón humano. Estaba fresco, claramente colocado con sumo cuidado, como si fuera una ofrenda que alguien había dejado recientemente. El aire se sentía pesado, como si cada respiración fuera más difícil que la anterior. Nos miramos unos a otros, buscando alguna señal de que esto no era real. Pero no había nada que nos tranquilizara. Solo silencio. No sabíamos qué hacer, pero entendimos algo. Esto no era algo que pudiéramos explicar, no con lo que sabíamos. Había algo más en esa selva, algo que no quería ser encontrado. Un ruido fuerte se escuchó. No era el sonido del viento, ni el de un animal. Era algo más, algo que no cuadraba con el ambiente. Venía desde los árboles, de entre las ramas más oscuras, donde la luz apenas llegaba. De entre las sombras surgió una figura, una silueta que a primera vista parecía la de un hombre. Algo en su forma no era normal. Era mucho más alto que cualquier persona que hubiéramos visto. Y su piel, aunque humana, tenía una textura extraña, como cuero viejo. En una de sus manos sostenía un cuchillo de obsidiana. La hoja, a pesar de la poca luz, brillaba y aún goteaba sangre fresca. La figura no habló. No hizo ningún movimiento brusco. Solo nos observaba como si supiera lo que íbamos a hacer antes de que siquiera pensáramos en hacerlo. Sin previo aviso, se lanzó hacia nosotros con una velocidad increíble. Se movía de una forma sorprendentemente ágil para alguien de su tamaño. No podíamos reaccionar. Estábamos paralizados, congelados por la impresión. Todo apuntaba a que no saldríamos de ahí. Desde el río, detrás de nosotros, se escuchó otro ruido. No era un chapoteo normal como el de un animal cruzando el agua. Este sonido era más profundo, más fuerte, como si viniera desde muy adentro de la tierra. El río, que hasta hace un rato estaba quieto, comenzó a moverse como si algo lo hubiera despertado de golpe. Las aguas se agitaron de una forma que no tenía explicación. No era el típico movimiento de un río. En lugar de eso, una ola gigante se levantó sin previo aviso. Pero esta ola no era como las que uno ve en el mar. Esta era pesada, como si el mismo río se hubiera hartado de su calma y hubiera decidido arrasar con todo lo que estuviera cerca. Lo más raro de todo era el color del agua, un rojo oscuro, profundo, como si no solo fuera tierra o lodo lo que la teñía. La ola creció rápido, y antes de que pudiéramos siquiera reaccionar, esa cosa se tragó al tipo que nos estaba atacando. Un segundo lo teníamos frente a nosotros, y al siguiente desapareció, como si nunca hubiera existido. Todo pasó tan rápido, que apenas nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo. Y como si eso no fuera suficiente, nuestra lancha, la única forma que teníamos para regresar, se destruyó en un parpadeo. La corriente la destrozó en pedazos, dejándonos sin ninguna opción de vuelta. No hubo tiempo de pensar. Apenas logramos aferrarnos a un tronco que estaba flotando antes de que el agua nos arrastrara también. Nos agarramos con todas nuestras fuerzas, mientras la corriente parecía querer llevarse todo a su paso. El agua estaba furiosa, imparable, como si el río tuviera vida propia y decidiera que no quería que nadie saliera de ahí. Sentíamos la fuerza del agua jalándonos, y cada segundo que pasaba se volvía más difícil sostenerse del tronco. Nos llevó arrastrando metros y metros, sin que pudiéramos hacer nada. El agua nos golpeaba con una fuerza increíble. Cada golpe nos dejaba sin aire. Por momentos parecía que no íbamos a resistir más. Era como si el río se hubiera vuelto contra nosotros, con la intención de devorarnos por completo. El tiempo se volvió lento. Todo era un caos de corrientes que nos movían de un lado a otro, como si estuviéramos en medio de una tormenta sin salida. Y por si fuera poco, ramas, piedras y quién sabe cuántas cosas más nos golpeaban, mientras tratábamos de mantenernos a flote. Casi sin aviso, la corriente empezó a calmarse. El agua, que había sido una bestia descontrolada, comenzó a regresar a su nivel habitual, sucio y lento, como si nada hubiera pasado. Nos soltamos del tronco y, agotados, empezamos a arrastrarnos hacia la orilla. Cada movimiento dolía, nuestros cuerpos estaban adoloridos y rígidos, pero al menos habíamos sobrevivido. Nos quedamos ahí, tirados en la orilla, sin poder hablar ni pensar. Todo lo que había pasado parecía una locura, pero el dolor en nuestros cuerpos era la prueba de que no habíamos imaginado nada. Después de unos minutos que parecieron horas, cuando pude moverme un poco, me levanté. Mi primer pensamiento fue revisar a los demás. Miré a mi alrededor y no todos habían tenido la misma suerte. El capitán, que había estado con nosotros desde el principio, estaba tirado un poco más allá, sin moverse. Me acerqué, aunque ya sabía lo que iba a encontrar. La herida en su costado era muy profunda. No había dejado de sangrar desde que lo vi por última vez. Luchó todo lo que pudo, pero era obvio que no tenía ninguna oportunidad de sobrevivir. Lo miré un rato, tratando de asimilar lo que había pasado, pero no había tiempo para quedarme ahí. Sin pensarlo demasiado, le quité el mapa que traía en su bolsillo. Sabía que lo iba a necesitar si quería salir de ahí con vida. La situación ya estaba bastante fea. No había vuelta atrás, no había forma de detenerse. El mapa era la única forma que tenía de encontrar una salida. No importaba lo cansado que estuviera, tenía que seguir caminando. La ola que nos arrastró había dejado más preguntas que respuestas, pero quedarse quieto no era opción en medio de la selva. Así que, con el mapa en mano, empecé a caminar hacia el este tal como indicaba. Mis piernas apenas respondían, y el cansancio era insoportable, pero seguir adelante era lo único que me quedaba. Había pasado demasiado como para rendirme ahora. Cada paso era doloroso. No podía parar. En la selva, el tiempo se siente raro. No sé cuánto caminé, pero, de pronto, escuché un canto lejano. No, decidí seguirlo. Después de mucho caminar, llegué a un claro. Ahí estaba una pequeña aldea, con unas pocas chozas de barro y hojas, rodeada por la selva. La gente me miraba con desconfianza, pero no me dejaron a mi suerte. Me dieron comida y curaron mis heridas con lo que tenían. Apenas hablaban, como si no quisieran involucrarse. A través de gestos y pocas palabras, entendí que la tribu que encontramos muerta en el río era su enemiga. Había odio entre ellos, pero no me dieron detalles. Lo más extraño fue lo que me contaron después. Ese río no era solo agua, era algo más, algo que pedía sacrificios para estar en calma. Los cuerpos que vimos eran parte de un ritual que salió mal, y nuestra llegada interrumpió el proceso, desatando la furia del río. No sé si lo que me dijeron es verdad, o si solo intentaban explicarlo con historias. Tal vez la verdad es más sencilla o más complicada de lo que puedo entender. Lo único que sé es que lo que pasó ahí no tiene explicación fácil. La selva tiene reglas distintas, y nosotros no las entendemos. Salí de ahí con vida, y agradezco eso. Pero lo que vi y sentí no se va a borrar de mi mente. Cada imagen y sensación quedó grabada. El mundo fuera de la selva es diferente, pero lo que viví ahí fue como otra realidad, una que no quiero volver a cruzar. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras